Y por su parte, Kazú ya le dio la vuelta a la página, borró todo rastro del papá de su hija, o sea, Christian Nodal, en redes sociales. Ella ya está lista para su regreso a la música y mañana estrena el video del tema Modo Animal. Ahora la pregunta es, ¿entrará a este modo de las indirectas? Ay, parece que sí, ¿no? ¿En las canciones? Sí, parece, parece todo indica que sí. Ahora, ¿qué chiste es lo que...? Yo no creo porque... Yo tampoco. Como está en el asunto del dinero ahorita, pues no quiere... Ah, ya. Ah, no, pero ella puede decir, ¿no? Es más, ganaría más dinero, pregúntale a Shakira. Pero ¿sabes por qué no? Porque ella es muy libre y ha demostrado... Ella podría haber salido a decir muchísimas cosas y no lo hizo, entonces creo que ella sí está en otro lugar. Fue enfocada. Sí. Pero ¿y a poco no es curiosísimo que ahora en las redes sociales ponen fotos y el amor y los textos? Eres el amor de mi vida, mi pareja ideal, contigo floto, ya, ¿no? Corte a la siguiente novia, le ponen lo mismo. Tú también eres el amor... Bueno, sí, no, no. Tú también, el amor de mi vida, contigo floto, la nube y las estrellas. Entonces digo, que ni siquiera buscan palabras nuevas. Pero es que además a Nodal le gusta hacer públicas sus relaciones. Hay una gran capacidad para enamorarse y una rapidez, ¿no? Para desenamorarse también, ¿verdad? Oigan, y fíjense que Alicia Villarreal fue sorprendida en plena gira de medios, pues se difundió una imagen donde se ve a su esposo acompañado de otra mujer al salir de un antro. Ay, caray. Hay crisis en su matrimonio, ¿perdonaría una infidelidad? Alicia Villarreal atraviesa por un momento complicado en su vida personal, pues se rumora que su matrimonio con Cruz Martínez está en una severa crisis debido a una supuesta infidelidad por parte del músico y padre de sus hijos. Es la güerita consentida quien aclara cómo está su matrimonio. Está bien, Alicia Villarreal, está bien tu matrimonio. ¿Qué está pasando? Bueno, yo estoy bien. Definitivamente estoy muy enfocada en lo que ha sido esta oportunidad de ser productora, de ser un disco independiente, de ser cantautora de mi disco. He estado muy metida en todo este proyecto. Hoy soy una mujer más madura. Definitivamente no soy una chamaquita como cuando me tocó en una ocasión y que fui más golpeada hoy. Y reveló que siempre entro al también productor musical. Yo estoy trabajando y de repente, no sé, es verdad, me sacan de onda, digamos que no tengo la información y bueno, pues ya somos personas adultas. Llegaré a casa, lo hablaremos y es todo. ¿Lo enfrentaste? Bueno, sí, claro. O sea, lo que pasa es que ellos tuvieron un show y después del show, pues...